A ver que coño escupo hoy por estos labios Por esta boca que me ha dado la madre Que me pario, lo hago a diario Que va, no sale, solo si duele Felicidades si ya no me quieres, vale Voy caminando sobre cristales La droga se mueve a puertas en los portales Como esos culos sobre tacones Hipnotizantes como círculos de espirales Él ya casi no pisa la calle Que va, que va, prefiere encerrarse en sus males Idiota, tú que bebías para olvidarla Ahora que la tienes, la dejo olvidada en casa Por irte de bares Cualquiera sabe lo que depara el destino Si fama y monio, gamas de cartón y cartones de vino Primo, fuiste más puta que amigo Prima, tú decides si llevar mi anillo Y yo, buscando mi media naranja Metido en un huerto de papas Metido en un cuento de putas Sin más remedio que matarme a pajas Y yo, dándole vueltas al coco Buscándole tres pies al gato Ella dirá que la quise poco Y yo aquí loco Por olvidarla un rato Tú decides Si hacemos el amor, follamos Si nos queremos, nos odiamos Si nos perdemos, nos ganamos Si te meto el puño, te agarro la mano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!